Que ayer teníamos aproximadamente, si no recuerdo mal, 836 casos, hoy tenemos 783 casos por 100.000 habitantes en 14 días. La evolución es favorable, pero la situación sigue siendo muy, muy mala y muy delicada. También podemos esperar que esta tendencia que estamos observando ahora, según los datos que vemos en las incidencias en periodos más cortos y más cercanos, los últimos siete días, podemos esperar que en práctica ante todas las comunidades autónomas, en todas las comunidades autónomas de hecho, que en los próximos días se siga observando esta tendencia descendente.